Tengas el propósito que tengas en la música, todo pasa por la visibilidad. Es aquello que dice que tu propuesta musical está siendo validada, aceptada por el público. Por ello, cuando vas a un medio de comunicación, por ello, cuando te presentas a una discográfica, por ello, cuando quieres un e-manager, lo primero que van a hacer es ver qué huella estás dejando en los soportes digitales. Tienes que ver la visibilidad como algo bueno, como ese medio de comunicación, como ese único vehículo que va a hacer que tu música conecte con el público ideal al que tú le puedes llegar a gustar. Y eso es fantástico. Antes había muy pocas opciones. Hoy en día hay mucho más democracia. Por eso, quítate de la cabeza todas esas barreras que te hacen pensar que la visibilidad es exponerte y va en contra de la autenticidad. Porque precisamente ahí está la clave. En exponerse desde tu verdad, desde tu esencia, desde el alma de tu propuesta y desde tu más absoluta autenticidad. Y verás la de cosas buenas que te trae la visibilidad.